Soy muy linda Colombia, ¿de qué parte de Colombia eres? De Medallopapá Hey, ¿qué tal Tenocratsan? Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva comparativa Que ya creo que era justo y necesario hacer otra comparativa Que por cierto estará muy pero muy épica Entre estos dos dispositivos que tienen muchas similitudes Y que hay gente que no sabe cuál comprar Entonces aquí te daré una idea de cuál sería para ti Y una mejor opción, Krat Mi nombre es Yuset y esto es Tenocrats Comenzamos Antes de iniciar le doy la bienvenida a los miembros del canal A Juan José Martínez Gracias parceros por el apoyo Y si es primera vez que pasas por este canal, Krat Te invito a suscribirte Aquí estamos subiendo contenido constantemente Por cierto, si es primera vez también viendo comparativas de este canal Te adelanto que acá las hacemos en 5 aspectos importantes Como son pantalla, cámaras, procesador, batería y precio Así te damos una idea de cuál móvil te conviene más, Krat Ahora sí, vamos con la comparativa En cuanto a la pantalla, el Redmi Note 10 Pro Posee un panel de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus Y con tecnología Super AMOLED Algo que ya se estaba pidiendo hace rato en un dispositivo de la serie Redmi Note Ahora se le agrega además también una tasa de refresco de 120 Hz Además podrá brindar 1200 nits de brillo Una barbaridad Y compatible con HDR10 Sin duda alguna una gran pantalla, Krat En el caso del Poco X3 NFC Tiene un panel de 6,67 pulgadas en resolución Full HD Plus Y con tecnología IPS LCD Pero eso sí, con una tasa de refresco de 120 Hz también Podrá brindar 450 nits de brillo También compatible con formato HDR10 Pero aquí sin duda el ganador es el Redmi Note 10 Pro por su pantalla Super AMOLED Pero bueno, habrá personas que no les gusta esta pantalla y habrán otras que sí Sin embargo, esto ya se pone 1 a 0 ganando el Redmi Note 10 Pro En cuanto a cámaras, el Poco X3 NFC posee 4 El sensor principal es un Sony MX682 de 64 megapíxeles Con apertura focal 1.89 Un gran angular de 13 megapíxeles con apertura focal 2.2 Y capaz de hacer tomas de hasta 119 grados Le sigue un macro y profundidad a mod de 2 megapíxeles En la parte frontal es de 20 megapíxeles Son cámaras buenas sin llegar a sorprender No es un apartado donde se especialice el Poco X3 NFC Y la mayoría de gama medias Sin embargo, podrá hacer muy buena foto, Krat En cuanto al Redmi Note 10 Pro Posee también 4 cámaras en donde el sensor principal es de 108 megapíxeles Con apertura focal 1.9 Un gran angular de 8 megapíxeles Y un sensor que ellos llaman telemacro de 5 megapíxeles Y profundidad de 2 megapíxeles En la parte frontal es de 16 megapíxeles Sin embargo, hay que tener en cuenta que la cantidad de megapíxeles No siempre quiere decir que las cámaras sean mucho mejor Hay otros aspectos muy importantes Ya sea el post procesador La interpretación de color Un buen rango dinámico Balance de blancos, etc. Y ambos dispositivos suelen hacerlo muy bien En este caso vamos a darle punto a ambos dispositivos Y esto va a 2 a 1 En cuanto al procesador Ambos dispositivos cuentan con el Qualcomm Snapdragon 732G Que sin duda es muy buen procesador Y podrá mover cualquier juego y cualquier aplicación sin ningún problema En este apartado cualquiera que elija será una buena opción Así que le damos el punto a ambos dispositivos Y sigue ganando el Redmi Note 10 Pro 3 a 2 En cuanto a la batería El Redmi Note 10 Pro cuenta con una de 5.020 mAh Con carga rápida de 33W Sin duda una gran batería Nada que envidiarle a la del Poco X3 NFC Que bueno en los números es mayor Concretamente de 5.160 mAh Con carga rápida de 33W También es una buena batería Sin embargo creo que en este apartado Hay que tener en cuenta la eficiencia energética Que hará el dispositivo Y es que el Redmi Note 10 Pro tiene un panel super AMOLED Esto significativamente hará que la autonomía sea mayor Pero sin embargo ambos tienen una muy buena batería Así que también le damos el punto a ambos dispositivos Y sigue arriba el Redmi Note 10 Pro 4 a 3 Ahora un aspecto bastante clave Y es el precio El Poco X3 NFC ya tiene tiempo de estar en el mercado Y el precio ha bajado considerablemente Está rondando los 223 dólares La versión de 6 y 64 GB En cambio el Redmi Note 10 Pro parte de los 300 dólares La diferencia de precio no es que sea tan alta Considerando que por 77 dólares más Puedes obtener pantalla AMOLED Más una alta tasa de refresco Es una gran gacrat Además también se le agrega una mejor calidad de construcción En ese sentido En cuanto a la calidad precio Para mi el mejor es el Redmi Note 10 Pro Pero eso no quiere decir que la relación calidad-precio del Poco X3 NFC sea mala Si no estoy mal Es el primer dispositivo que te brinda 120 Hz por menos de 250 dólares En este caso así le damos el punto a ambos dispositivos Y de esta manera gana el Redmi Note 10 Pro 5-4 Ahora me gustaría saber tu opinión Comenta cuál te comprarías y cuál crees que debió ganar esta comparativa Como siempre los estaré leyéndole dándoles corazones y respondiéndolas a todos Le mando un gran saludo a Víctor Rodríguez Si quieres que te salude Parcero solo comenta este video En el próximo te estaré mandando un gran saludo Y bueno Tendocrats este ha sido el video de hoy Si te gustó ya sé que puedes indicarlo No olvides compartirlo en todas tus redes sociales Y por supuesto suscribirte a Krat Dúndete a esta gran familia en crecimiento Dándole click al botón rojo de suscribirse Y no olviden activar la campanita para que YouTube te notifique Apenas subamos un nuevo video Ya saben que acá les dejo otros dos videos Para que sigan en la onda de la tecnología Nos vemos en la próxima clase